El segundo día de la Feria Internacional del Libro en el stand de CDN inició con el ciclo de charlas de NCDN con la presencia de su directora Nuria Piera. Estamos en el ciclo de charlas de NCDN que vamos a tener todos los días aquí en la feria con los talentos y los profesionales de los medios de comunicación de nuestro canal. A partir de las 10 de la mañana se trató el tema Los Retos de un Noticiario Diario de Televisión, impartido por Carlos Ozzy Pérez y Albanelis Familia. ¿Cuánta adrenalina, señores, tienen que producir un noticiario de televisión para que ustedes puedan ver en sus casas? Y el mejor noticiario no es más que aquel que sea capaz de presentar un compendio de las noticias más actualizadas. Al mediodía te informamos directamente desde la feria con la emisión de noticias NCDN fin de semana. Estamos transmitiendo en vivo esta edición especial de NCDN de fin de semana. Desde nuestro stand aquí en la 17ª Feria Internacional del Libro de la Plaza de la Cultura. También los asistentes a la feria pudieron ser presentadores de noticias por un día.